En este video vamos a deducir unas ecuaciones para el voltaje y la corriente en la línea de transmisión. Habíamos dicho que a altas frecuencias las líneas de transmisión juegan un papel en el sistema de comunicaciones. A través de esta deducción vamos a encontrar unas ecuaciones con las cuales se describen cómo es el voltaje y la corriente a lo largo de la línea. Partimos del circuito equivalente de la línea, que está definido como habíamos mencionado en el video anterior, está definido en una distancia infinitesimal de la línea. Entonces hacemos el análisis circuital, donde vemos que aquí tenemos un voltaje 1 y aquí tenemos un voltaje 2, entre este punto y este otro punto y este. Vamos a ver que la diferencia de potencial de este punto a este es igual a la caída en estos dos elementos. La caída de voltaje en estos dos elementos. Entonces está haciendo una resistencia con la expresión R por I y en la inductancia por la expresión L por la derivada de I con respecto al tiempo. El voltaje de salida, entonces lo expresamos como el voltaje inicial más un delta de voltaje. Para el caso de la corriente similar, vemos este nodo, donde tenemos una corriente entrando, de ahí una corriente saliendo acá, una corriente saliendo acá y una corriente saliendo acá. La diferencia entre la corriente entrante y la corriente saliente va a ser las dos corrientes en estos elementos, la suma de las dos corrientes. Entonces tenemos acá, la corriente acá, conductancia por voltaje, y aquí en el capacitor, conductancia por la variación del voltaje con respecto al tiempo. Si estas dos ecuaciones las simplificamos, obtenemos esto. Luego, con una manipulación matemática combinamos las dos ecuaciones y llegamos a esta otra expresión. Esta expresión, ya acá hemos eliminado la variable I y todo está en función de la variable B, del voltaje. Y esto tiene la forma de una ecuación de onda, ya que tenemos aquí la variación del voltaje con respecto a la distancia, segunda derivada, y la variación del voltaje con respecto al tiempo, segunda derivada. Entonces esto tendría como solución una ecuación de onda, es decir, una onda electromagnética, en este caso. Ahora bien, vamos a hacer el análisis, a continuar el análisis, con una consideración particular. Las expresiones son válidas para cualquier forma de onda, es decir, cualquier tipo de señal, con cualquier forma. Si lo reducimos a fasores, si tenemos un fasor, tendríamos la siguiente situación, que la derivada con respecto al tiempo del fasor va a ser j omega por el fasor. Entonces, si este fasor está contenido en la corriente y en el voltaje, pues va a ser la derivada de la corriente con respecto al tiempo, va a ser j omega por la corriente. La derivada del voltaje con respecto al tiempo va a ser j omega por el voltaje. Ahí ya hemos evaluado la derivada con respecto al tiempo, y nos quedan solamente derivadas con respecto a la distancia. La ecuación de onda, entonces, nos queda mucho más simple, y se puede resolver. Esta ecuación de onda, si nos fijamos, es de la forma de este tipo, de segundo orden. Tenemos aquí la segunda derivada con respecto a z, pero tenemos en este caso particular, no tenemos derivada con respecto a z, una primera derivada, y tenemos aquí la variable. Entonces, identificamos los coeficientes y podemos, entonces, encontrar la solución. La solución general de este tipo de problemas es esta. En este caso, a la constante 1 le llamamos a, y a la constante 2 le llamamos b. Y los exponentes, las dos soluciones de la ecuación, nos resultan a partir de las constantes. Y vamos a definir aquí una variable gamma. Entonces, gamma sería esto de acá. Más aún, esta variable gamma es un valor complejo, es decir, que tiene parte real y parte imaginaria. Y esto recibe unos nombres específicos. A gamma le llamamos constante de propagación, a alfa, constante de atenuación, y a beta, constante de fase. La parte imaginaria, por ser imaginaria, es equivalente al fasor, ¿verdad? El fasor, o sea, de que el número o el valor que resulte de beta por z va a ser un ángulo. ¿Verdad? Este fasor es una oscilación, ¿verdad? periódica. En cambio, la parte real es simplemente un número. Un número que, digamos, como z es variable, si nosotros consideramos valores de z cada vez más grandes, ¿verdad? E a un número grande, negativo, nos va a dar el resultado de un número bien pequeño. Entonces, por eso se llama atenuación, que a medida que z aumenta, este factor se va haciendo más pequeño, es decir, que la magnitud, la intensidad del voltaje va a ser cada vez más pequeño. Entonces, esto me representa una onda que se va debilitando con el tiempo, perdón, con la distancia. Se va debilitando a medida se va desplazando a lo largo de la línea. Finalmente, hay otro factor que aparece en esta expresión. Si nosotros resolviéramos la ecuación de onda para la corriente, nos daría este resultado y a este factor que aparece acá le llamamos impedancia característica. Precisamente, además de tener dimensiones de ohmios viene a ser la relación entre voltaje y corriente, pero de las ondas, ya sea la onda positiva o la onda negativa. En el caso de la onda negativa interviene un cambio de signo, pero siempre es la relación entre el voltaje y la corriente. Por eso esto es una impedancia. Sin embargo, no se cumple de que sea la relación entre el voltaje y la corriente propiamente de la línea. es decir, recordemos de que acá tenemos lo siguiente, es decir, esto de acá es el voltaje de la línea, es decir, lo que nosotros podemos medir con un osciloscopio, digamos, si tuviéramos el osciloscopio adecuado, pudiéramos medir el voltaje, es este. Aquí tenemos dos sumandos, este sumando es una onda que se desplaza en una dirección, por eso se llama la onda positiva, y esto se desplazaría en otra dirección, sería la onda negativa. Entonces, la impedancia característica es la relación de voltaje corriente para cada onda en particular, ya sea para la positiva como para la negativa. En cambio, no es la relación de voltaje corriente de los valores medibles en la línea, la que es la suma de la onda positiva más la negativa. Entonces, aquí ya no se cumple. Significa que esta expresión es más una relación de magnitudes que un elemento en particular que disipe potencia, es decir, que no significa que aquí tengamos un elemento que consuma potencia. No es eso, sino que simplemente es la relación entre las magnitudes de voltaje corriente o sus equivalentes de campo eléctrico y campo magnético. que no se cumple. No es eso, sino que no se cumple. No es eso, sino que no se cumple. lo que sin que no se cumple.